Ten cuidado chiquita, ten cuidado Me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar Adelántate Goti ¡GOTI! ¡Me va a transformar! ¡GOTI! ¡Noooo! ¡Goti, me fallaste, Goti! Soy una neko emo ¡Ay no! Eres un emo neko Soy bien darks Ahora nadie Podrá conmigo ¡GOTI! 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 A mí también chiquita, me está dando a telele ¡Eh! 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 ¡Hola chicos! ¡Chicas! ¿Cómo están? ¡Sí que sí! ¡Mira, mira! ¡Mi baile! ¿Y ese cuál es? ¡El de neko a neko! ¡Neko a neko! ¡Cat dance! ¡Eh! 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 ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola chiquita de la hola! ¿Estás listo para no ser infectado Guti? Claro que sí, porque estamos en un juego que se llama... Que se llama... ¡Neko Infection! Oye Guti, estoy buggeada del punch, del punch Digo del... ¡Ah no, no, no! ¿Ya agarraste el bate? Sí, era eso, me equivoqué, creo que sí ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Coloque! ¡Neko! ¡Toma! ¡Eh! ¡No! ¡Te conviertes! ¡Te caes ahí! ¡Al neko! ¡A los nekos Guti! ¡A los nekos! ¡A los nekos! ¡A los nekos! ¡A los nekos! ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Me quiere agarrar! ¡Me quiere agarrar! ¡Me quiere pescar! Ahí está, ahí está el Neko, le quedaron poca vida a Guti Agarrala, ¡eh! ¡Me agarraron! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, qué feo! ¡Se murió, se murió el Neko! ¡Se murió, se murió! ¡Ah, no, eso no es su humana! ¡Aca la Neko, Guti! ¿Dónde está Guti? ¡Guti! ¡Acá, chiquita, mira lo que hay acá! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Mira, mira! ¡Eh, sí que sí! ¡Eh, sí que sí! ¡DJ, soldado, militar! ¡No te voy a quitar la música, chicos! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! Ahí está. ¡Eh, eh! ¡Piki Dance! ¡Piki, piki Dance! ¡A Neko! ¡A Neko! ¡A Neko! ¡A Neko! ¡Cantanz! ¡Eh, eh, eh! ¡Sika, Sika, 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 Sika! ¡Sika, Sika, Sika, Sika! ¡Electro! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Esta parece Electro! ¡Telelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Soldado! ¡Vamos, soldado! ¡Oh, soldado! ¡Agarra tu bate! ¡Aquí tengo la bate! ¡A ver, tengo que ponerle la uno, chicos! ¡Ah, no, ese no es! ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Agarra el neco, agarra el neco! ¡Ese no es neco! ¡Ese está golpeado! ¡Ah, no, ese no es neco! ¡Ese no es neco! ¡Aquí está, Agusti! ¡Corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Agarralos, agárralos! ¡Agarra! ¡Agarra un neco! ¡Corti! ¡Corti! ¡Ya le pegué, le pegué! ¡Águale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me agarró otro! ¡Me agarró otro, Agusti! ¡Ya, ya! ¡Te solté, ese! ¡Te solté! ¡Vamos a matarlo a ese! ¡Vamos a matarlo a ese! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, ya se murió! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Los Roblox ya nos estamos ganando! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Ahí por la ventana! ¡Aquí hay! ¡Mira! ¿Dónde, Agusti? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no te veo, Agusti! ¿No sé dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡A la neco, a la neco! ¡Eh! ¡Hay una neco aquí adentro! ¡Eh! ¡Están encerradas aquí! ¡Eh! ¡Qué tranza! ¡Córrele, córrele, Agusti! ¡Sí! ¡Córrele, córrele, Agusti! ¡Es trampa! ¡Es una trampa! ¡GOTE! ¡Me ha capturado, Agusti! ¡¿Dónde estás?! ¡GOTE! ¡Auxilio! ¿Y esto qué? ¿Para qué es esto? ¡GOTE! 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 ¡No! ¡Ay, córrele, córrele, GOTE! ¡Soy una neco hermosa! ¡Y hermosa y bella! ¡Ahora sí voy a atrapar a todos los robloxianos! ¡Te tengo! ¡Eh! ¡Te tengo! ¡Te voy a tener que dar un buen golpe! ¡Aquí sentada, aquí sentada! ¡La tengo, la tengo! ¡La voy a transformar! ¡La voy a transformar! ¡Yeah! ¡Y me acosté aquí! ¡Y te acuerdas! ¡Me mataron, GOTE! ¡Yeah, yeah! ¡Ya, ya! ¡Soy normal! ¡Ah, ya eres normalita! ¡Sí, deja agarrar un barco! ¡Ahí va corriendo, ahí va corriendo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Yeah! ¡Corro, que corro, que corro, que corro, que corro, que corro! ¿Dónde está GUTE? ¡Yeah, chiquitito! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Me fui para el lado de... ¡Ay, ya te vi, ya te vi! ¡Agáre! ¡Mira! ¡Mira, aquí hay un picnic! ¡GUTE! ¡Ah, mira! ¡Se transformó, GUTE! ¡Se transformó! ¡Hay que agarrarlo! ¡¿Dónde, dónde? ¡A este NECO! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hay que agarrarlo! ¡Eeeh, leco, leco! ¡Ah, mira! ¡Está otro NECO! ¡Agárralo, GUTE! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Péscalo, péscalo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Que no pagó la cuenta, no pagó la cuenta! ¡Agárralo, amigo! ¡Ay! ¡Es que aquí se teletransportan! ¡Se laggea, se laggea! ¡Eeeh, la NECO, la NECO, la NECO! ¿Y aquí, qué, qué, qué? ¿Se metió aquí, se metió aquí? ¡No tiene salida! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ay, me siento! ¡Agárralo, abuelita, abuelita, abuelita! ¡Ambuelita, abuelita! ¡Hombre, GUTE! ¡Está bien difícil! ¡Quieres brincar, quiere brincar! ¡Ya se me fue, ya no sé quién es! ¡Eh, mira! ¡Una sala de videojuegos! ¡La viste! ¡No, no la vi, GUTE! ¡Sí, allá atrás! ¡Acá otro NECO, otro NECO! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ay, se me fue, se fue, se fue, se fue! ¡Una detrás de ella, una detrás de ella! ¡Una detrás de ella! ¡Ay, se acertó! ¡Oye, es que me tardó mucho en dar este, los batazos! ¡Eh, ya marco tarjeta, ya marco tarjeta! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Una NECO menos! ¡Mira, ven, 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 ven! ¡Acá, mira, ven, ven, ven! ¡Aquí lo de los videojuegos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Viva, este NECO! ¡Agará, agarra, agarra, GUTE! ¡Ah! ¡Oh sí, GUTE me agarró! ¡GUTE! ¡NECO, NECO, NECO, sí! ¡NECO, NECO, 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 ya! ¡Es que se me, se me rompió el bate! ¡No tengo bate! ¡A poco, GUTE, no! ¡Namás tengo golpes de...! ¡Aquí está NECO! ¡Ah, se desapareció! ¡Mira, aquí están! ¡Los videojuegos! ¿Qué es esto? ¡Equipa, equipa, speak! ¡Las maquinitas! ¿Y qué? ¡Ah, no, no, no! ¿Katana? ¿Qué es esto? ¡Ah, vamos a jugar aquí, GUTE! ¡Vente! ¡Ah, vamos, 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 vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, bueno, vamos a convertirnos! ¡Mira, aquí hay manchas de... ¡Mira, quién es este señor! ¿Quién es? ¡Ay, no, pero me tengo que alejar del copy! ¡Una katana! ¿A poco? ¡Sí, mira, agarró! ¡Ay, qué padre! ¡Ah, bueno, entonces se cancela! ¡Vamos por los necos! Bueno, ahorita nos convertimos en necos. ¿Está la salida acá? ¡Eh, te la transportas! ¡Sí, te la transportas, GUTE! ¡Acá arriba hay una neco! ¡Hay una neco! ¡Eh, atrapó a ese chico! ¡Me subo, me subo, me subo, me subo! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Pero bajará más vida esto! Yo creo que sí, 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 baja más vida. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Está acabado, está acabado! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Un golpe más, un golpe más! ¡Yeah! ¡Ah, mira! ¡Otro neco, otro neco! ¡Agarral, agárral, agárral! ¡Digo, no! ¡Sálvalo, sálvalo, sálvalo, GUTE! ¡Se te la transportó! ¡Se te la transportó! ¿Dónde nos vamos? ¡Vamos, vamos a sacar! ¿Alguna tarjeta? Yo también había agarrado una tarjeta, GUTE. Pero ya la perdí. Si nos convierten en neco, pierdes todo, ¿eh? ¡Ah, eh! Creo que no quieren perder la katana, GUTE. No, pero ya sé la katana donde me la dieron, pero... ¡Eh, GUTE, hay que buscar necos! Acá había algo, acá había algo. A ver, vamos, vamos. ¿Ese es una neco o es una robociana? ¡Mira! No sé. Aquí se abrió una puerta. Se abrió una puerta y había mucha gente aquí. Mira, a ver, a ver. ¿Dónde? Esta puerta de aquí se abrió. ¿No había gente ahí? Sí, mira. ¡GUTE! ¡GUTE! ¡Un neco infiltrado! ¡Un neco infiltrado! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! Agárralo, 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 agárralo. ¡Ah! ¡GUTE! 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 ¡Ya casi me baja la vida! Ten cuidado, chiquita, ten cuidado. Me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar. ¡Adelántate, GUTE! ¡GUTE! ¡Me va a transformar, GUTE! ¡No! ¡No te tardas, te tardas mucho! ¡GUTE! ¡Me fallaste, GUTE! ¡Soy una neco emo! ¡Ay, no! ¡Eres una emo neco! ¡Soy bien Darks! ¡Ahora nadie podrá conmigo! ¡Ahora yo me agarraré! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Antisocial! ¡Ja, ja! ¿Dónde están los robloxianos? ¡Odio robloxianos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos haciéndoles una trampa a los necos aquí! ¿Dónde está GUTE? ¡Tengo que buscar a GUTE! ¡GUTE! ¡Yeah, yeah! A ver, encuéntrame si puedes. GUTE, necesito hablar contigo. ¡Ah! ¡A ver, vete! ¡Te pesco! ¡Tienes que ser como yo! ¡Tienes que ser como yo, amigo! ¡Se desapareció! ¡Típico! ¡Yeah, yeah! ¡Eh! ¡Típico! ¡Ay, te voy a convertir en eco, amigo! ¿En dónde estás? En un centro de comando... ¡Eh! ¡Se están todos los aportando! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Amigo, ya te queda un poquito de vida! ¡Eh, qué tipo de neco eres! Soy una neco emo, GUTE. ¡Ah, estás contra uno de espada! ¡Sí! ¡GUTE! ¡GUTE! ¡Te voy a agarrar, GUTE! ¡Soy una neco emo! ¡Ay, sí! ¡Ahora sí contra dos, ¿verdad? ¡Ahora sí contra dos! ¡Qué traposos! ¡Qué traposos! ¡No, entre dos no! ¡GUTE! ¡Te voy a agarrar, GUTE! ¡No, no me agarras, mira! ¡No me agarras, mete el transporto! ¡Sí, te traigo! ¡Porque soy mago, soy mago! ¡Eh! ¡Qué traposos son! ¡Son muy montoneros! ¡No sean montoneros! ¡Vamos, amigos! ¡Eh! ¡Montoneros! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Eh! ¡Voy detrás de ti, chiquita! ¡No me despego! ¡Yeah, yeah! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, GUTE! ¡Bien, bien, bien! ¡Pégale, pégale! ¿Dónde está la Neko? ¡Ay, no! ¡Aquí es la Antrópolis! ¡Ah! ¡Eh! ¡Te la transportaste! ¡Oye! ¿Dónde están aquí los demás Nekos? ¡Necesito ayuda de los Nekos! ¡Ay! ¿Y yo sabes qué me pasó? ¿Qué? ¡Me quedé sin katana! ¡Ay! ¿Y aquí qué? ¡Ay! ¡Me están rodeando! ¡Me tienen rodeado! ¡Y agarre otra arma! ¡Voy a agarrar a este Neko! ¡Ah! ¡GUTE! ¿Dónde agarras? ¡Ah, no! Trae la katana, trae la katana ¡GUTE! ¡No te dejas! ¡No te dejas, GUTE! ¡GUTE! ¡No seas montonero, GUTE! ¡Quién se murió! ¡Agárrame, agárrame! ¡Agárrame, agárrame, GUTE! ¡No seas montonero, GUTE! ¡No, no somos montoneros! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde van? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Me pescaron! ¡Agarre a alguien, agarre a alguien! ¡Muy bien, amigo! ¡Te vas a hacer una Neko! ¡Una Neko! ¿Dónde estás? ¡Vente, GUTE! ¡Vente, GUTE! ¡No! ¡Ayúdate! ¡Vente, GUTE! ¡Vas a hacer una Neko Neko! ¡Sí! ¡Tis lentes! ¡Y se agoté Neko! Y eres un Neko Emo, ¿eh? ¡Déjame decirte! ¿Me pongo Neko, Neko? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te tengo, amigo! ¡Te tengo, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está, GUTE? ¿Dónde está, GUTE? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues tú dime dónde estás, GUTE? ¿Cómo que dónde estoy? ¡Ahí, dónde estoy! ¡Estoy en el centro de comando! ¡En el centro de comando! ¡Muy bien, amiga! ¡Te vas a convertir en Neko! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás, GUTE? En el centro de comando, ¿dónde estabas tú? Que está una luz así grandota y todo Pero es que ya no sé dónde queda eso Aquí estoy, aquí estoy En donde está el checkpoint ¿Este eres tú? No No ¿Ah, tú eres Dark, verdad? Sí, sí, soy Dark Estoy aquí donde salimos todos al principio ¡Ay, Ego, pío! ¡No, no te veo! ¡Este eres tú! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡Agarra, agarra! Aquí tengo otro chavillo ¡Andale! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Por qué se sueltó? ¡Ja, ja, ja! Te vas a convertir en un Neko, miguito ¡Ja, ja, ja! Lo siento Nadie se mete con Samantha ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo bailo como Neko? Sí ¡Ah! Sí, 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 sí ¡Ego, te viene! ¡Agárralo, agárralo! ¡Yeah, yeah! ¡Eh! Estaba haciendo un menealo bien raro ¡Menealo, menealo, 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 menealo! ¡Menealo, menealo! ¿Y este cuál es? Parrot Party se llama ¡Menealo, menealo, 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 menealo! Ya lo hiciste Neko ¡Menealo, menealo, menealo! No, y es que aquí todos somos Neko ¡Agárralo, Guti! ¡Bien! ¡Agárralo, agárralo! Capturado, amigo Capturada, capturada, capturada Ha sido capturada Capturada, capturada ¡Ah! ¡Le falta poquito, le falta poquito! ¡Buti! ¡Yeah, yeah! Es que aquí hay muchos Robloxianos Sí, muchos Robloxianos Vente, 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 vente ¡Lo tengo! Lo estoy convirtiendo, lo estoy convirtiendo ¡Oye, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Le llevo un montón! ¡Agarra de ese chico! ¡Ah, ya! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Este, Guti! ¡Este, este, este! ¡Este, que está aquí! ¡Ahí está! ¡Listo! Vas a ser un hermoso neco, Darks ¡Eh, eh, eh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo el güero! ¡Te tengo, te tengo! ¡Eh, se va el güero, se va el güero! ¡Ve atrás de él, Guti! ¡Eh, trapea otro, trapea otro! ¡Trapea el otro! ¡Te vas a convertir, amigo! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Aquí te tengo! ¡Yeah, yeah! ¡Te tengo, amigo! ¡Ah, ya te convertiste! ¡Ya tengo otro! ¡Se están dejando! ¿Por qué les está pasando? ¡Menealo, menealo, 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 menealo! ¡Ah, se escapó! ¿A poco, Guti? ¡Se escapó! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Eh, se volvió a escapar! ¡Ah, no, ya se convirtió! ¡Creo que ahora los necos! ¡Eh, agárrenlo, 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 agárrenlo! ¡Este es azul, este es azul! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eh, no escapes, no escapes! ¡Ay, agarré a otro! ¡Se trata tanto de soltar! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto no puede! ¡Ay, agarré la barrera roja esa! ¡Ya me es humana! ¡Sí! ¡Ay, no huyes, Guti, huye! O no, más bien lo voy a esperar aquí A ver ¿Dónde está Guti? ¿Este eres tú? No ¡Sí! ¡No es cierto, Guti! Estoy agarrando a otra persona Digo, dándole guamos a otra persona ¡Eh, chiquita! ¡No me puedo mover! ¡Ay, Guti! Siempre con tus lagueos y fugueos ¡Auxilio! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡No me puedo mover! ¡Conviértela, conviértela! Guti, siempre te fugueas, Guti ¿Qué onda contigo? Me senté en una silla Y ya no me pude levantar Ya soy neko Pero se me hace que soy neko kawai ¡Ahora soy una neko kawaii! ¡Yeah, yeah! Y soy antisocial A ver Y ahora yo soy un humano ¿Abran aquí? ¿Aquí estamos todos los nekos? Ok Ah, es que es el centro de comando de nekos ¡Eh! ¡Me atrapó alguien! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pégale, pégale! ¿Pero eres humano o qué eres? Humano, humano Ah, voy a agarrar a Guti Me zafé Me zafé Corre, corre, gracias ¿Dónde está Guti? Corre, corre, corre ¿Dónde fuiste, Guti? Estoy conido Estoy conido ¿Dónde estás, Kulki? Ay, ¿a poco no me... No me... ¿Reconoces? Capturado 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 Lo siento, amigo Lo siento, pero ha sido capturado Todos son hermosos Siendo kawaii No, no le hagan caso No le hagan caso No se hagan kawaii Tú también, pan rostizado Vas a hacer un kawaii Vas a hacer un kawaii Ay, el pan rostizado Se hizo kawaii ¿Y dónde estás? Pan rostizado A ver, ¿dónde estás, Guti? Pues estoy tratando de llegar Donde estabas tú Sé feliz, amigo Sé feliz Como una lombriz Sé feliz, sé feliz Estoy buscando a la chamanta Sé feliz Sé feliz Ay, sacatones Sacatón Sacatito Ay, Guti Yo estoy donde todos respawnean, Guti Yo no sé dónde estás tú Ah, qué bueno que me dijiste que estabas ahí Pues es que ahí siempre estoy, Guti No estoy en ninguna otra parte Más que ahí Mira, ahorita voy Y voy a darle matar Kawaii Está por ahí Agarra en el loop ¿O quién es este? Ah, no, también es un neko Ya voy llegando Ah, pero Guti Se sentó pochico Es una otra parte Míralo 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 El que andaba perdido Guti Vete, Guti No puede, no puede No puede Ay, Guti, te te transportas, Guti Es que soy mago Magazo, maga Agarré a otro chico Ya lo hice, neko Faltas tú, Guti Ay, no Ay, no Corren todos Faltas tú, Guti No me alcanza No me alcanza Ah, bien, bien, bien Cuéntenme Sí Amigo, pégale Pégale Corre, Guti, corre Estamos dos chusbolas aquí Capturado 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 Sí que sí Sí que sí Me mataron Yeah, yeah No, hombre, Guti Qué onda Estás en la vera mata Sí, estás en la vera mata Te hubieras metido a este cuartito Aquí están todos los necos adentro Sí, pero ¿dónde estás tú? Aquí afuera Vamos a matar los Guti Ah, pero nos van a pescar ahí Sí, sí, sí Abre la puerta Vénganse ¡Órale! Nos van a agarrar ¡Te van a agarrar! ¡Eh, eh, eh! ¡Aaah! ¡Te agarraron! ¡Uy, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Masacre! ¡Masacre de necos! ¡Eh, no, no! ¡Me agarraron! ¡No, Jonte! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Jonte! ¡No, Jonte! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡La puerta, la cerraron! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Gonte! ¡Ahí está Neko! ¡Ahí está Neko! ¡Le falta poquito! ¡Yeah! ¡Ay, muy bien, Guti! Hay que ir por los demás ¡Se cierra la puerta, eh! Por los demás necos Esta que está aquí ¿Es humana? ¿Es humana o qué es? No sé Sí, sí, sí Traen garrotes ¡Eh, eh! ¡Se lo convirtieron! ¡No! ¡No, no! Está bien, está bien, está bien Ya invadimos su zona Ya invadimos su zona ¡Esta, esta de aquí! Esta Miku Que está arriba de la cama ¡Vete, vete, vete! Tengo que agarrar esta ¡No huyas, cobarde! ¡Eh, eh, eh! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Abre la puerta! ¡Se fue la Neko! ¡Ay, que se te transporta! ¡Ah, ya la estoy persiguiendo! ¡No te dejes! ¡No te dejas! ¡Corre Neko! ¡Hombre! ¡Guti, aquí está esta chica, Guti! ¿Cuál? ¡Ay, Guti, acabate de pasar a un lado de mí! ¿A poco? ¿Cuál es? ¡No, pero Guti, olvídalo! No me estás ayudando en nada Es que no te vi ¡Hola! ¡Estás bien ciego, Guti! ¡Ay, Dios! ¡Hola! No te dejes del centro de comando, Guti Estaba persiguiendo una Neko Que te parece a Miku ¿A poco? ¡Sí! Pero no la quieren que la mate Para que no le quiten la skin de Miku Pero necesitamos matarla Bueno, Guti, pues me gustó, Guti Pues a mí también me gustó Me encantó Me echó los cientos mil Me encantó A ver, chicos Bueno, miren Estoy haciendo picado Sí, yo también Se llama Neko Infection Donde tú eres un Robloxiano Kawaii, Kleroxi Como nosotros Y tienes que ser evitado Serco Un Neko Menealos Menealo, menealo, menealo Menealo, menealo Menealo, menealo Mira, ese es Neko Ah, ok Bueno, chicos Hasta mañana Los queremos Adiós Menealo, menealo, menealo Bye Bye. Bye.